Me hace siempre el estrés, siempre no hace piso nada y no me hago interés Aprendeo, me compraba una cola cada vez Y me empecé a sacar los tuyos, me he chillado, no me pierde y me fue Yo sé que no te gusta, me duele, pero como siempre te gana y ahora te tocó Tengo que reconocer lo que no logras comprender Sobre todo valorar a los que te hicieron mal y no estoy de acuerdo ¿Cuál es el acuerdo? Ya no necesito aliviarme de recuerdo A veces me pierdo, a veces me pierdo Tal vez muchos piensan que ya no estoy cuerdo Pero estoy calado, a la que me atengo Llevándolo solo con la enfermedad que tengo Y que gané respeto que hasta la fecha mantengo Con la fe de mi familia y el amor de tuyos ¿Qué dices? Siempre, dando la lluvia a la mis pañetas Y siento todo lo que te sigo de frente Me esfuerzo mucho por la que me vio en su vientre Por mi familia y por toda mi gente Siempre, dando la lluvia a la mis pañetas Y siento todo lo que te sigo de frente Me esfuerzo mucho por la que me vio en su vientre Por mi familia y por toda mi gente Sobre, hoy te voy a hablar de mis acciones Las acciones no vivencias que mi corazón compone Me supone que los hijos de mí no se decepcionen Me comporto para que tampoco me abandone Que me perdonen por el daño que les hice La verdad nunca lo dice, lágrimas pero lo hice Dicen que tengo vacuna y sigan triste Que nunca ha sido bueno Traicionar me arrepentirse Hoy me ven dicen y se dicen muchas cosas Nadie me conoce más que mi futura esposa Hoy me perdí y me meten con mi destroza Pero tengo una sonrisa y una niña muy perrosa Puro pinche cosa Saludos a mi primo Nunca se me olvide cuando nos amanecimos No nos estimo A pesar de que ya no me arrepiento No nos recuerdo en mi mente No deseo ni me deprimiento Así de frente Trato de ayudar a mis parientes Pienso todo lo que te sigo de frente Me esfuerzo mucho por la que me vio en su vientre Por mi familia y por toda mi gente Siempre Trato de ayudar a mis parientes Pienso todo lo que te sigo de frente Me esfuerzo mucho por la que me vio en su vientre Por mi familia y por toda mi gente ¡Bua! ¡Bua! Esa madre huele adecuada, levato pa' ISAIN ROLA Grandeme, eh-eh-eh-eh-eh-eh S'aquí la madre y la hermana El mar jugaste aquí en mis soportes Eh-eh-eh, sin salir, malcante Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh Fumate uno, dos, o uno, dos o tres Mi mano, hasta lo порter, y represento a San André Fumate uno, dos, o uno, dos o tres Fumando con tecitos, se acabe atécuas otra vez Fúbate 1, 2 o 1, 2 o 3 Tu mano está loco y me presentas a la truco Fúbate 1, 2 o 1, 2 o 3 Fúbate todo el día y cuando se acabe a tu otra vez Fúbate todo el día y cuando se acabe a tu otra vez Fúbate todo el día y cuando se acabe a tu otra vez Fúbate todo el día y cuando se acabe a tu otra vez Fúbate todo el día y cuando se acabe a tu otra vez Fúbate todo el día y cuando se acabe a tu otra vez Fúbate todo el día y cuando se acabe a tu otra vez Fúbate todo el día y cuando se acabe a tu otra vez Fúbate todo el día y cuando se acabe a tu otra vez Fúbate todo el día y cuando se acabe a tu otra vez ¡Suscríbete!